Una gran puta, una gran puta, pues yo voy a 50 millas por hora, el millaje de este 30, 20 millas, pero como eso no me importa que diga 30, pues yo te importo que diga 50 millas por hora, no me importa nada, no me importa un carajo, no me lo llevo a la gente, no me importa lo que diga nadie, yo voy a 50 millas por hora, y el que se meta al ponente me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo porque me lo llevo en las cuatro ruedas, me lo llevo en las cuatro ruedas, porque me gusta, me gusta, porque me gusta, me gusta, me gusta guiar toda la velocidad con Paz, me gusta guiar al cielo con Paz, cincuenta millas por hora, una cincuenta millas por hora, dos teras cincuenta millas, una culebra, aquí había una culebra, había una culebra, Y alguien se la comió Alguien se la comió Y se comió la culebra Alguien se comió Y se comió la culebra Alguien se comió la culebra La culebra, la culebrilla Alguien se comió la culebrita Alguien se comió la culebra Que a mí hay tiranta Alguien se comió la culebra Veo la culebra Tira En el piso Y alguien se la comió Alguien la agarró y se la comió Alguien dejó la culebra y se comió la culebra Alguien se comió la culebra La culebra, la culebra Alguien se comió la culebra de Guillermo Curitillo Alguien se la comió Alguien se la comió Alguien se comió la culebra La culebra de Guillermo Se comió la culebra de Guillermo Se comió la culebra de Guillermo Se comió la culebra de Guillermo Alguien se comió la culebra de Guillermo Alguien se comió la culebra de Guillermo Alguien se la comió Alguien vio una culebra y se la comió Estaba ahí tirada la culebra Y alguien la comió y se la comió Alguien se la comió No sabe quién por qué se la comió Pero alguien se le comió la culebra Alguien se le comió la culebra